¡Hola! Bienvenidos a Vicky Receta Fácil. En este video vamos a preparar esquites naturales y con tuétanos, deliciosos y facilísimos, tradicionales mexicanos que seguro te encantarán. ¡Mmm! Los esquites se preparan diferente según la región y el estilo de cada quien. La forma como yo los voy a hacer es con tuétano, que los puedes hacer naturales. Si los quieres hacer así, lo que vas a necesitar son la cantidad que decidas de tuétano de res. Yo estoy utilizando kilo y medio. Para ello voy a necesitar un trozo de cebolla de este tamaño, dos clavitos de olor, dos pimientas gordas, dos dientes de ajo y el equivalente a tres hojitas de laurel. Yo estoy utilizando esta cantidad porque están muy pequeñas. Una cucharadita de sal de grano y una cucharadita de caldo de pollo en polvo o caldo de res en polvo, el que consigas. Lo que vamos a hacer primero es lavar perfectamente los huesos, que como te comenté es tuétano de res, hueso para cocido, que de igual forma, esto es lo que le va a dar el sabor a los esquites, pero también lo puedes hacer con patitas de pollo y gaditos. Tú ya le puedes dar tu toque especial. Una vez lavados, los ponemos a cocer en tres litros de agua junto con todos los demás ingredientes. Un trozo de cebolla, clavitos de olor, pimientas gordas, ajo, hojas de laurel, la sal y el caldo de res o de pollo en polvo. Le encendemos al fuego a fuego alto y esperamos a que se cuezan. El resto de los ingredientes que vamos a necesitar son elotes, la cantidad que quieras preparar. Yo prepararé una docena. Chile cuaresmeño o jalapeño, de una a dos piezas según lo quieras tú. Un cuarto de una cebolla mediana, unas ramitas de epazote, un diente de ajo pequeño, la mitad de una barra de mantequilla, que serían 45 gramos, puede ser mantequilla o margarina con o sin sal, aceite, sal de grano y caldo de pollo o de res en polvo. Han pasado 20 minutos hirviendo. Aquí en este momento vamos a retirar esta espumita. la mayor cantidad que podamos retirar. Comenzamos pelando y desganando los elotes. Vamos a picar la cebolla, los chiles y el epazote. Después de una hora y 20 minutos a fuego alto, así es como están ya los tuetanitos, ya está cocido. En este momento le apagamos al fuego. Vamos a poner a derretir la mantequilla y le vamos a agregar también un poco de aceite. La partimos un poco para que sea más fácil. Esto a fuego alto. Una vez que ya se derritió la mantequilla, vamos a poner el diente de ajo, ya sea finamente picado o en este momento lo trituramos. De inmediato agregamos también la cebolla que tenemos finamente picada. La vamos a dejar por 30 segundos y agregamos el chile. Aquí agregamos el chile, que ya lo tenemos desvenado y picadito de esta forma. Lo dejamos por un minuto antes de poner los granos de elote. Pasado el minuto, ponemos los granos de elote. Lo mezclamos un poco. Y le vamos a agregar un poco de caldo de pollo en polvo o de res en polvo. Lo mezclamos y dejamos que se sigan cocinando. Vamos a freírlos. Si así lo prefieres, en este momento también puedes agregarle un poco de pimienta negra molida al gusto. Y lo seguimos moviendo. Los freí durante 5 minutos a fuego alto, mezclando ocasionalmente. En este momento vamos a agregar el epazote solamente a que se integre. Y ya sea que tú quieras tus esquites naturales, lo que tienes que hacer es solamente agregar agua a que se cubran los granos de elote. Rectificas de sal. Si los vas a hacer con tuétano, vamos a agregar el caldo que resultó de los tuétanos. De igual forma a que se cubran solamente los granos, cuidando de que no se vayan las pimientas, ajo, cebolla y los ingredientes que le pusimos para que supiera rico este caldito. Aquí ya solamente vamos a esperar a que se cuezan los granitos. Una vez que hierve durante unos 2 minutos, rectificamos de sal. A ver qué tal está. Le agregamos la cantidad al gusto de cada gel. Yo le agregaré esta cantidad. Lo mezclamos y lo dejamos que se siga cocinando, mezclando ocasionalmente. Si los estás haciendo naturales, los vamos a dejar cocer durante 15 minutos a fuego alto. Si les vas a poner tuétanos, a los 10 minutos agregamos los huesos y después los vamos a dejar por otros 5 minutos. Pasados los 5 minutos, le apagamos al fuego y ya están listos. Ya solamente nos queda servirlos, tradicionalmente se acompañan ya sea con limón, chile en polvo y sal o queso con tija y ya sea crema de leche de vaca o mayonesa, según sea tu gusto. Y los servimos de esta forma. Ponemos los desquites. Una cantidad. Enseguida le vamos a poner el tuetanito. Ponemos más desquites. Y aquí le vamos a agregar limón y chile. Y su sal molina. Y listo a disfrutar estos deliciosos desquites. Para prepararlo de la otra forma, hacemos lo mismo. Ponemos los desquites. Enseguida le ponemos su tuetanito. Ponemos más desquites. La cantidad de tuetanito no es al gusto regularmente, pues es un huesito para cada vaso. Pero ya aquí tú puedes ponerle más o menos. Y en este momento ya solamente vamos a agregar queso y mayonesa. O crema, lo que sea tu elección. La cantidad al gusto. Y listo. Si quieres, le puedes agregar de igual forma también un poco de chilito. Y sal. Ya viste que fácil es preparar estos deliciosos desquites con tuetano. Te voy a dejar también aquí al final de este video, o aquí en estas tarjetas que están apareciendo ahorita, o aquí abajo en la descripción, la receta de los chiles en hogar y los tamales de elote, que están deliciosos, al igual que otras recetas mexicanas que seguro te serán de utilidad porque están deliciosas. Te invito a que te suscribas a mi canal Vicky Receta Fácil. Es completamente gratis. Comparte con todos tus conocidos las delicias que se preparan aquí en este canal. Y dale dedito arriba a esta deliciosa receta. Probémosla a ver qué tal quedó. Te va a fascinar. Está exquisita. Deliciosa. Mmm. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!